Hola, ¿cómo están? Les habla Cupone 2018 MJ. Es una pequeña compra que hice en CVS. Es en la oferta que gastas $15 y te dan un ICB de $5, límite de uno por tarjeta. En esta ocasión están aplicando varios productos, por lo cual yo me fui por los que me salieron más económicos. Entonces así compré tres Type-Pod, están a $4.94. En esta ocasión hice dos transacciones. Entonces, primero compré dos y después compré el último y entonces ya se me imprimió el ICB. Entonces están así $4.94 por los $13. Me dio un total de $14.82. Entonces di tres cupones de $3. Ya no se los enseño, eran los únicos que tenía yo. Entonces así me van a rebajar $9. Entonces me va a quedar a pagar un total de $5.82. Pero me regresaron los $5 de ICB, quedándome a $0.82. Si los divido entre los tres productos, me queda a $0.27, por lo cual es un excelente precio. Bueno, espero les ayude el video. Dios los bendiga. Regalenme un like, suscríbanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima. Bye.